¡No! Y porque no tengo otra cosa que hacer, estoy lleno de vehículos, así que no pedían que hacer. Y... ¡Váyanse al carajo! Pues bueno, ya estoy aquí como sin nada, haciendo esto como pruebas. Y porque no tengo otra cosa que hacer, estoy lleno de vehículos, así que no... ...me dieron que hacer. Y... ¡Váyanse al carajo!